Bueno, estamos con el ingeniero Manbalau del programa de agronegocios de la UBA que viene con una propuesta un poco rara, casi mezclando con la psicología, ¿qué pasó? No, bueno, tanto con la psicología, no con el Mauri, pero hay una cuestión así, el coaching es una herramienta interesante que no está ligada a la psicología en sí, pero tiene algunas cuestiones que sí. Bueno, decime ya ansiosamente te pregunto, ¿cómo lo ven aplicado a la producción agroalimentaria? Bien, el coaching es una herramienta o es un abordaje en el cual se intenta explorar cuáles son los potenciales que tienen las personas para mejorar su capacidad. Nosotros siempre nos gusta decir que el coaching es aquella persona que saca la maleza del trigo y que permite que el trigo crezca perfectamente bien. valga de alguna manera hacer un ejemplo que tiene que ver con el sector agropecuario. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo en la facultad es un programa de formación, básicamente un curso, que consta de cuatro meses de duración, en el cual se enseña a las personas a ser coach de otras personas. ¿Y qué significa el coach o de dónde viene el coach? Bueno, básicamente el coach surge en el deporte. Guga Kuerten o algunos tenistas tienen un coach. Y el coach no juega al tenis. El que juega al tenis es Federer. Pero Federer se apoya en su coach para ver cómo explorar a su oponente o su rival y cómo sacar provecho de lo que él hace para poder vencer a su rival. En el marco del coaching para las empresas, no está tanto ligado a querer sacar al oponente o sacar al rival, sino más bien cómo ese coach explora sus miedos, sus virtudes, sus capacidades, lo que fuera, para potenciar aún más lo que él sabe hacer y darle más provecho a la compañía a la cual él pertenece. Hay varios tipos de coaching. El coaching personal es el que estamos nosotros ahora trabajando, pero básicamente hay un coaching, por ejemplo, coaching ejecutivo. ¿Cómo es? Bueno, básicamente es ser una persona que acompaña a un ejecutivo, por ejemplo, a un dueño de una empresa. Te doy un ejemplo puntual. Hoy el presidente del Banco Itaú, Itaú Brasil, tiene aproximadamente 500 personas trabajando en temas de coaching dentro del banco y él como presidente fue coachado durante 5 años en su trabajo. A ver, si el presidente del Banco Itaú confía en la herramienta de coaching, evidentemente tiene mucha importancia. Una cosa que podemos decir ya mismo, como para dar aval a esto, que no es un experimento que va a venir a futuro, sino que ya se hizo una primera experiencia y han participado muchos ejecutivos de importantes empresas con cargos de jerarquía que han visto esta herramienta del coach como válida para aplicar a la producción agroalimentaria. Totalmente. A ver, por ejemplo, en Brasil hay 30.000 ejecutivos haciendo coaching en este momento. Está bien, en Brasil son 200 millones de personas, 30.000 sobre 200 millones es poco, pero es una tendencia. ¿De acuerdo? Acá en Argentina, parte del equipo que trabaja con nosotros y que está en este programa, viene haciendo coaching para una cooperativa agrícola del sur de Córdoba, la cooperativa de Justiniano Pose. Y básicamente, miren qué interesante, la cooperativa tenía una situación interna de comunicación, de mala comunicación, sobre todo con el socio, ligado a cómo cada uno de los gerentes podía tener un rol dentro de la cooperativa, porque, ¿cómo son las cooperativas? Normalmente, el que es parte de la cooperativa es el mismo productor. Entonces, a veces, hay empleados que no son, diríamos, socios de la cooperativa. Entonces, ¿cómo armonizar este tipo de cuestiones? Y después, ¿cómo hacer que los equipos de trabajo funcionen a partir de la confianza, la comunicación entre las partes? Y el coaching ayuda mucho a ello, porque, básicamente, una de las cuestiones es explorar las virtudes o las cuestiones positivas que tiene la persona, pero también, explorar los miedos. A veces puede ocurrir que una persona se paraliza una determinada cuestión solamente porque tiene miedo a hablar. Bueno, ¿el coach qué hace? Bueno, a ver, vos tenés miedo a hablar, no explora tanto en el por qué tiene miedo a hablar, sino explora más, ¿cómo puede hacer esa persona para vencer ese miedo a hablar y generar un cambio para esa persona? ¿Y quién aporta que sea la Facultad de Agronomía, digamos, esta especificidad agropecuaria en un terreno donde pueden, digamos, otras casas de estudio, otras disciplinas, también podrían colaborar, pero seguramente debe tener un plusvalor que sea en la Facultad de Agronomía. A ver, yo trabajo en la Facultad hace 15 años. Y conozco bastante el sector agropecuario y quizás alguno se puede llegar a ofender, pero el sector requiere mucho más nivel de intercomunicación y escuchar al otro. A veces es como que el productor o algunos empresarios es como que viven muy metidos adentro, ¿no? Les cuesta de alguna manera... Por ejemplo, a ver, en el coaching se trabaja mucho en el tema de la vulnerabilidad. Uno es vulnerable. Y uno no le tiene que tener miedo a la vulnerabilidad, porque sabiendo la vulnerabilidad que tiene uno, uno puede mejorar una posición. Bueno, a veces es como que el sector agropecuario está muy metido adentro sin entender qué está pasando allá afuera. Yo creo que no es casualidad que este tema del coaching venga al sector agropecuario, sobre todo cuando el sector requiere un cambio. Y, bueno, el coaching es importante en los momentos en que no hay crisis. Pero cuando hay crisis, más importante es el coaching, porque donde más, de alguna manera, necesitas explorar tus capacidades para poder transformar. El coaching ayuda a transformar. O sea, el coach hacia una persona permite que esa, no sé, gusano se transforme en mariposa. Eso es, de alguna manera, la enseñanza. Y en muchas empresas agropecuarias requieren un proceso de cambio, de ayornarse a tendencias mundiales, de buscar innovaciones, y sobre todo, nosotros estamos muy acostumbrados a la innovación tecnológica. Yo fui productor agropecuario muchos años. Uno como productor está muy acostumbrado a cambiar una tecnología, a cambiar un pasto, a mejorar la fertilidad, a cambiar una variedad, a cambiar una variedad. Está muy acostumbrado a la tecnología. Estamos muy poco acostumbrados a innovar organizacionalmente. A innovar, a poder compartir con otras cosas. Y como me parece, es el coaching. Bueno, medio que me convenciste. Dame las coordenadas para que la gente interesada pueda pensar cuando empieza, el 2 de julio. Empezamos el 2 de julio, el próximo miércoles 17 de junio haremos una clase abierta informativa. Están todos invitados a participar a las 19 horas. Y si no, mandarnos un email a coaching, C-O-A-C-H-I-N-G, coaching, arroba agro.ua.ar. Bueno, gracias, Andal. Gracias a vos.